Hola amantes de la naturaleza y los animales salvajes. Hoy en nuestro canal Blog Animales Salvajes vamos a descubrir juntos a uno de los felinos más impresionantes y misteriosos del planeta, el leopardo de las nieves. Este majestuoso fantasma de las montañas ha conquistado los picos más altos y fríos de Asia Central, y hoy te voy a contar todos sus secretos. Desde sus características únicas, hasta su lucha por sobrevivir en un entorno tan hostil, y lo que podemos hacer para protegerlo. No te pierdas este increíble viaje y acompáñame para conocer de cerca a este magnífico felino. Dale play, suscríbete, y prepárate para quedarte sin aliento. El leopardo de las nieves, conocido científicamente como Panzer Euncia, es uno de los felinos más enigmáticos y majestuosos del mundo. Apodado, el fantasma de las montañas, por su habilidad para camuflarse en los nevados picos de Asia Central, este felino no solo es un símbolo de belleza salvaje, sino también un emblema de la lucha por la conservación de la vida silvestre. A continuación, exploraremos en detalle las características, historia, comportamiento, cuidados, variedades, colores, y el valor en el mercado de este impresionante animal. Características del leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves es un felino de tamaño medio, adaptado a vivir en las duras condiciones de las montañas. A diferencia de otros grandes felinos, este no ruge, sino que emite sonidos parecidos a un maullido o un silbido. Sus patas son grandes y están cubiertas de pelaje grueso, lo que le permite caminar sobre la nieve sin hundirse. Posee una larga cola, que puede medir hasta un metro de largo, y le sirve tanto para mantener el equilibrio en terrenos difíciles como para abrigarse en las noches frías. Tamaño y peso. Los leopardos de las nieves suelen medir entre 90 y 115 centímetros, sin contar la cola, y su peso varía de 35 a 55 kilogramos, aunque algunos ejemplares pueden llegar a los 75 kilogramos. Pelaje. Su pelaje es espeso y lanudo, de color blanco o gris con manchas negras que le proporcionan un excelente camuflaje en su entorno natural. Este pelaje no solo lo protege del frío extremo, sino que también le ayuda a pasar desapercibido en la nieve. Visión y audición, como todos los felinos, el leopardo de las nieves tiene una vista excepcional y un oído agudo, características esenciales para cazar en las duras condiciones de las montañas. Historia y conservación. El leopardo de las nieves ha sido venerado y temido en las culturas de Asia Central durante siglos. En la mitología y el folclore de regiones como Mongolia, el leopardo de las nieves es considerado un ser místico, con poderes sobrenaturales. Sin embargo, su historia moderna está marcada por la lucha por la supervivencia. Durante décadas, este felino ha sido cazado por su pelaje y sus huesos, utilizados en la medicina tradicional, lo que ha llevado a un declive significativo en su población. Actualmente, el leopardo de las nieves está catalogado como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Se estima que quedan menos de 7,000 individuos en estado salvaje. Diversas organizaciones y gobiernos están trabajando para proteger a este majestuoso animal a través de programas de conservación y la creación de áreas protegidas en su hábitat natural. Comportamiento y carácter. El leopardo de las nieves es un animal solitario y territorial. A diferencia de otros grandes felinos, no marca su territorio con rugidos, sino que utiliza su orina y raspaduras en el suelo para delimitar su área. Es un cazador sigiloso, capaz de dar grandes saltos para atrapar a sus presas, que incluyen cabras montesas, íbices y pequeños mamíferos. Hábitos solitarios, raramente se les ve en pareja o en grupo, excepto durante la temporada de apareamiento o cuando una madre cuida de sus crías. Adaptabilidad, su capacidad para sobrevivir en altitudes de hasta 5,000 metros y en temperaturas extremadamente bajas es asombrosa. Se desplaza a lo largo de grandes distancias en busca de presas, lo que lo convierte en un animal altamente adaptable a su entorno. Crianza, las hembras suelen dar a luz a dos o tres crías tras un periodo de gestación de unos 100 días. Los cachorros permanecen con la madre durante aproximadamente dos años antes de aventurarse por su cuenta. Cuidados y consideraciones en cautiverio. Mantener a un leopardo de las nieves en cautiverio presenta desafíos significativos debido a sus necesidades específicas. Estos felinos requieren amplios espacios que imiten su entorno natural, con áreas donde puedan escalar y refugiarse. Además, necesitan una dieta rica en carne fresca y un ambiente que les permita mantener su actividad física. Espacio, necesitan recintos amplios que les permitan moverse libremente y explorar. Los zoológicos que albergan leopardos de las nieves suelen recrear su hábitat montañoso con rocas, cuevas y áreas elevadas. Dieta, su alimentación en cautiverio debe consistir principalmente en carne cruda, similar a lo que consumirían en la naturaleza. Es esencial evitar el sobrepeso en estos animales, por lo que se debe controlar estrictamente su dieta. Bienestar mental, es crucial proporcionarles estímulos físicos y mentales para evitar el estrés y el aburrimiento. Esto puede incluir juegos, objetos para morder, y la simulación de cacerías dentro de su recinto. Tipos y variedades de leopardo de las nieves. Aunque todos los leopardos de las nieves pertenecen a la misma especie, existen pequeñas variaciones en el color y tamaño del pelaje, dependiendo de la región donde se encuentren. Estas diferencias son adaptaciones al entorno específico en el que viven. Leopardos de las nieves del Himalaya, estos tienden a tener un pelaje más grueso y de un tono más claro para camuflarse en las nieves perpetuas del Himalaya. Leopardos de las nieves de Asia Central, los que viven en las montañas de Asia Central, como los montes Tienzan y Pemir, suelen ser más oscuros, con manchas más prominentes para mezclarse mejor con el terreno rocoso. Colores y variaciones en el pelaje. El pelaje del leopardo de las nieves es una de sus características más distintivas. Generalmente, el pelaje es blanco o gris claro, con manchas negras o grises que varían en tamaño y forma. Blanco plateado, este es el color más común y les proporciona un camuflaje perfecto en la nieve. Gris ahumado, algunos ejemplares tienen un tono más oscuro, casi gris azulado, que les ayuda a mezclarse con las sombras de las montañas rocosas. Manchas negras, las manchas varían en forma y tamaño, y se distribuyen por todo el cuerpo, ayudando al leopardo de las nieves a romper su silueta contra el paisaje. Precio y disponibilidad en el mercado. El leopardo de las nieves es una especie protegida, y su comercio está estrictamente regulado a nivel internacional. Poseer un leopardo de las nieves como mascota es ilegal en la mayoría de los países, y solo algunas instituciones científicas y zoológicos con programas de conservación tienen permitido mantener a estos felinos. Costo en cautiverio. Aunque no es comúnmente vendido, los gastos asociados con su mantenimiento en zoológicos o centros de conservación pueden ser extremadamente altos, debido a las necesidades específicas de espacio, alimentación y cuidados médicos. Comercio ilegal. A pesar de las prohibiciones, el comercio ilegal de leopardos de las nieves sigue siendo un problema, con un mercado negro que comercia su pelaje y partes del cuerpo a precios exorbitantes. La caza furtiva sigue siendo una amenaza significativa para su supervivencia. Conclusión. El leopardo de las nieves es un símbolo de la majestuosidad y fragilidad de la naturaleza. Su capacidad para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta lo convierte en un verdadero testimonio de la adaptabilidad y resistencia de la vida salvaje. Sin embargo, también es una especie en peligro, cuya supervivencia depende de los esfuerzos de conservación y la protección de su hábitat natural. Llamado a la acción. Si te ha fascinado la historia y la majestuosidad del leopardo de las nieves, te invitamos a que sigas aprendiendo sobre este y otros animales increíbles en nuestro sitio web. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir tus comentarios sobre lo que más te ha sorprendido de este magnífico felino. Estén atentos a nuestro próximo artículo el mes que viene, donde seguiremos explorando el mundo animal y las maravillas de la naturaleza.